A lo largo de 10 años hemos venido investigando esto en diferentes regiones y llegamos a la conclusión que la más importante y duradera fuente de felicidad es la familia junto con los amigos que apoyan a la familia. La segunda fuente es tener un buen lugar para vivir que tiene que ver tanto con la seguridad como con la estética como con buenos vecinos. Y hay un tercer factor que es cierto grado de desarrollo desde el punto de partida en donde está el individuo hacia una mejora relativamente gradual. Cuando alguien está en situación de extrema pobreza, el aumento en la economía va a repercutir directamente en el aumento del bienestar. Pero pasando una línea muy básica, el dinero ya no compra la felicidad, sino son otros factores. Incluso en muchos casos se dan situaciones de crecimiento económico con aumento de la infelicidad. Por varias razones. La primera de ellas es que la satisfacción tiene que ver con un equilibrio entre las expectativas, los recursos para alcanzar esas expectativas y la percepción del logro de eso. Entonces cuando todos estamos misios, entonces las expectativas se van bajando y uno alcanza la satisfacción. Pero en una condición de crecimiento económico, esta suele ser muy heterogénea. Entonces yo me comparaba con mi taxi station wagon de hace 10 años y timón cambiado, pero ahora me empiezo a comparar con un tercer nuevo. Y si yo tenía un tercer nuevo, me comparo ahora con un BMW y ahora con un Porsche. Entonces las expectativas suben, pero no al nivel del aumento de los recursos, lo cual va generando un tema de insatisfacción. La clase baja está de alguna manera ya más encapsulada en adaptarse a una cultura de pobreza. La clase rica está adaptada a tener altos recursos y altas expectativas, pero es esa clase media la que psicosocialmente va a sufrir más, va a aumentar sus expectativas y tiende a aumentar en ese sentido sus frustraciones. Aquí también tiene que ver mucho la cultura. Si es una cultura que valora el ahorro, los valores y la formación de la familia, va a ser más impermeable. Pero lamentablemente encontramos evidencia que la cultura limeña y en general peruana de grandes ciudades está por el modelo del buen peruano que tiene camioneta, se viste con ropa de marca y hace alarde de su dinero. Y eso es una catástrofe porque lo que va a generar es un gran complejo. La gente en vez de fomentar los valores va a buscar plata a la buena o a la mala y eso tendrá un efecto en el incremento de la corrupción. Y no solamente optimista, sino una clase media con bienestar. Es reforzar los valores peruanos que tenemos, del trabajar duro con buena onda, de ayudarnos mutuamente, pero reducir el antivalor de la envidia egoísta. En los estudios encontramos cada vez más claramente esto que alguna vez le hemos denominado la conducta desubicada. Que el peruano ve a otro peruano crecer y se muere de la envidia y empieza a atacar con un tipo de chisme que es el maleteo. Y esto va a generar que se baje al que está progresando, pero el que se lo han bajado va a sentirse vulnerado y va a atacar al individuo y al grupo que lo están macheteando y todos vamos perdiendo. En contraste, en otros países la envidia es universal. Se encuentra hasta en chimpancés. Pero ¿qué pasa? Alguien envidia al que tiene un logro y no envidian a la persona y no la maletean, sino envidian al logro. Observan lo que hizo para crecer, entonces lo que van a hacer es esforzarse. Entonces el envidioso se convierte en envidiado, pero luego el envidio y así se va generando una relación de que todos progresan. Es por eso que nosotros como peruanos tenemos un nivel relativamente bueno en las encuestas mundiales de felicidad, pero un nivel francamente malo en los rankings mundiales de productividad.